Los recortes presupuestarios han llegado a uno de los campos de mayor potencial de crecimiento para el conjunto de la economía, la investigación espacial. Hoy hemos hablado con Jeff Krookin de cómo el desarrollo espacial puede crear nuevos empleos y todo un nuevo sector económico en los próximos 10 o 15 años. Carlos Alameda. Hola, 10 o 15 años es el plazo que Jeff Krookin, consultor independiente de todas las agencias espaciales del mundo, da para que podamos aprovechar en nuestra economía lo que puede ser el desarrollo de la tecnología en el espacio, lo que nos puede hacer ganar todo ese conocimiento que se va a usar para mejorar nuestra tecnología de transporte en el espacio. Pero también, aparte de ese desarrollo, está el que nos puede ofrecer los recursos que podemos descubrir en el espacio. Cuando tienes un modelo diferente en el que el gobierno no es el único que construye vehículos espaciales, sino que simplemente compra el servicio a compañías que compiten entre sí para proveer ese servicio, tienes competencia, y hemos visto en todo el mundo que eso reducirá los costes. Eso es totalmente posible, según creo, en los próximos 10 o 15 años. Más allá de eso, ¿cuándo podemos tener infraestructura comercial en la Luna? Es difícil de decir, pero creo que no es desacertado hablar de 25 años si como humanidad decidimos hacerlo.